Bueno, perdón, creo que se captó ahí los sonidos. Ok, perdón. Como les estaba comentando entonces, el tema de hoy es el copyright o derechos de copia. En realidad este tema ya es muy antiguo, ya tiene algunos siglos. Puede que para algunos esto sea sorpresa, puede que a algunos ya que han estudiado el tema no les sea tanto. Ahora bien, el derecho de copia desde antaño se venía manejando para las obras escritas. Es decir, libros. Entonces, el derecho de copia consistía en definir qué tanto podía copiar una editorial un determinado libro. Y también delimitaba el qué editoriales podían hacer impresiones del libro de un determinado autor. Pues bien, con el paso del tiempo esto ha evolucionado, ha ido cambiando y dependiendo de la legislación de cada país es que podemos encontrar las limitaciones de lo que llamamos copyright. Pero qué tan bueno o qué tan malo es actualmente el copyright, el ser propietario de una obra y ofrecerla al público con derechos reservados. No sé si han notado todos ustedes, cada vez que adquieren un CD, un libro o un programa de software, que siempre vienen acompañados de esa famosa letra C que te dice que todos los derechos están reservados. Entonces, ¿qué puedes hacer al respecto con estos discos? ¿Puedes copiarlos? ¿Puedes compartirlos? ¿Puedes utilizarlos? La respuesta es no. La respuesta es no. Porque todos, todos los derechos están reservados. Es decir, el autor o el editorial se reservan el derecho a comercializar la obra. Se reservan el derecho a generar más copias de dicha obra, a generar derivados de dicha obra. Por lo tanto, ¿significa esto que la obra como tal queda estancada indefinidamente? Obviamente, sí queda estancada, más no indefinidamente, ya que por ser ellos propietarios de dicha obra, ellos son quienes deciden cómo administrar la obra y, según la legislación de cada país, hay una cantidad de años en los cuales esta obra puede ser aprovechada comercialmente, puede ser utilizada al máximo por sus propietarios. Al llegar una determinada fecha de inspiración, esta obra se convierte en propiedad pública, es decir, dominio público. El dominio público, por su parte, al ser ya una obra que está en manos de todos, tú le puedes dar el uso que tú creas más conveniente a dicha obra. Pero mientras la obra está todavía dentro del marco de la protección al derecho, nos podemos dar cuenta como cualquier cosa que nosotros hagamos, reitero, con un, digamos, un sede de música que tú pones en una fiesta, ya estás, por ejemplo, infringiendo derechos. Si tú decides, en un determinado programa, copiarlo o modificarlo, entonces, en teoría estás infringiendo. Ah, pero seguramente tú dices, oye, ¿qué no es este la cumbre de contribuidores de OpenSource Software? Ah, pues bien, el día de hoy te voy a hablar de qué es la piratería. Te voy a hablar de otras licencias de software que distribuyen gratuitamente, así como aquellas que no distribuyen gratuitamente. Definimos, entonces, qué es la piratería. También la definición de piratería ya es de antaño. Muchos recordamos a esos ladrones que abordaban barcos y cometían violaciones. Como son infringir los límites territoriales de las naciones, como son tomar posesión de los tesoros. Y bueno, básicamente la piratería es eso, es tomar algo por la fuerza, es una violación. Entonces, ¿significa que si yo copio un disco de mi programa favorito o de mi canción favorita, soy un pirata o un violador? Bueno, precisamente un pirata o violador es aquel, reitero, que toma algo por la fuerza, algo sin consentimiento. Recordemos que los derechos de copia es algo de consentimiento entre los propietarios y los usuarios. Entonces, por ejemplo, tú tienes una obra en tus manos y la utilizas fuera de los términos previamente especificados, entonces ya cometes una infracción. Pero, ¿significa esto que no se puede hacer más al respecto? Bueno, precisamente hay partidarios de la piratería que sostienen que la única forma de proteger el conocimiento y la cultura de la humanidad es compartiendo. Existen incluso países que en su organización política contemplan los llamados partidos piratas. Bueno, me sorprende que en Latinoamérica, siendo los países con mayor práctica de piratería, no tengan partidos piratas. Dichos partidos han hecho una gran participación política para conseguir más derechos y no permitir que los derechos absolutos prevalezcan por tiempo indefinido, como lo han buscado muchos cineastas y organizaciones de protección anticopia. Es un tema muy largo, no voy a profundizar en ello, es un tema bastante intenso. Por lo tanto, voy a pasar directamente a... Ok, entonces, si yo quiero utilizar programas, ¿qué programas debería de utilizar que no tuviesen todos los derechos reservados? Ok, vamos a empezar por explorar algunos que probablemente ya has escuchado estos nombres, Shareware y Freeware. Bueno, el Shareware como tal es una copia gratuita, tú la puedes obtener, son porciones de prueba, tal vez son programas incompletos que te dicen, si quieres tener el programa completo, solo tienes que pagar una determinada cantidad. Pueden incorporar alguna otra forma de inducir a la monetización. No siempre es legítima la monetización de estos programas. Algunos de esos programas puedan incorporar spyware, es decir, algoritmos que espían tu actividad en tu computador. Por supuesto, no sabes que están ahí, porque tú no puedes revisar el código fuente del programa para poder retirar esta vulnerabilidad. Y por tanto, de esta manera, con estos programas ilegítimos, consiguen la información de tus tarjetas de crédito u otra información confidencial con las cuales extraer ganancias de manera ilegítima. Y existe, pasemos a revisar entonces qué es el Freeware, que se define como un tipo de software que se distribuye sin costo. Sí, ya has encontrado seguramente programas gratuitos y que dices, sí, este programa está disponible gratuitamente, pero adivina qué. No puedes revisar cómo funciona. Mantengo el copyright, es decir, no te permito revisar cómo funciona, no te permito hacer obras derivadas. Sin embargo, lo puedes utilizar gratis. No te cobro por usarlo. No se puede modificar libremente, como sucede con el software open source o con el software libre. Dentro de unos minutos te explicaré qué es el software libre y el open source, si no es que ya lo sabes. Hay otro tipo de software, yo pienso que este tipo de software se ha conseguido más que nada gracias a los partidos piratas, es el Abandonware. El Abandonware consiste en un programa de software que fue hecho originalmente como bajo un derecho de copia propietario absoluto. Y sin embargo, el creador original o el promotor original no logró hacer que este programa se divulgara ampliamente o simplemente lo dejó en el abandono. De tal manera que, puesto que no se está haciendo uso de este software, en algunos países se puede apelar al derecho de aprovecharlo como si ya se tratase de dominio público. Es decir, no tener que esperar a, digamos, según el país que estés, digamos que tú originalmente tuvieras que esperar 30 años para utilizar un determinado programa y saber cómo funciona. Entonces, en el Abandonware, tú podrías empezar a revisar el código fuente de ese programa sin incurrir en infracción de derecho de copia. De hecho, como tema reciente, se filtró el código fuente de Windows XP por ahí por Internet y sería interesante saber si en algunos países sería legal aplicar el término Abandonware para compilar el código fuente de dicho sistema operativo. El dominio público, por supuesto, no podemos olvidar re-mencionarlo, que ya se trata de un software que llegó a la fecha de expiración de protección por copyright, como puede ser, por ejemplo, las primeras versiones de la suite Adobe, si no me recuerdo, Photoshop, la primera versión ya cayó en dominio público en ciertos países, sin embargo, no estoy seguro si ya se publicó el código fuente, tengo entendido que no. Aún así, dicho programa o los ejecutables de dicho programa ya se pueden compartir libremente. Se reconoce el derecho a la preservación del conocimiento para el archivo histórico de la humanidad y, por tanto, si tú encuentras repositorios de dominio público, puede que ya encuentres estos programas en dicho acervo. Hay otra licencia que debemos de puntualizar con mucha atención y es la licencia Creative Commons. Ya está siendo ampliamente utilizada en muchos libros, películas, cortometrajes, programas de software incluso, aunque no es tan extendido su uso en software. Es más que nada utilizado en obras audiovisuales y literatura. Esta licencia consta de estos cuatro símbolos. Estos cuatro símbolos... Ay, aquí no aparece el puntero. Bueno, continuo narrando. De estos cuatro símbolos, voy a mencionarlos de izquierda a derecha. El primero, el más elemental, es el derecho de atribución. Antes de comentar qué significa el derecho de atribución, te menciono que estos cuatro símbolos tú los puedes utilizar intercaladamente. Es decir, tú haces una obra y puedes elegir qué derechos son los que te quieres reservar y qué derechos son los que quieres conceder. No es como en el copyright absoluto, donde si un usuario o una editorial quiere conseguir derechos sobre la obra, tendría que comunicarse directamente con el autor o con los gestionadores de dichos derechos. En este caso, ya como autor o como editorial o como promotor o editor de software, tú ya estás estipulando cuáles son los derechos que quieres conceder públicamente de antemano. Ahora bien, yendo a los derechos, en este caso el de atribución es, por supuesto, el de que tu nombre aparezca en la obra. Un buen ejemplo sería el libro Raspberry Pi Beginner's Guide de Garrett Halfacree. Si tú decides copiar dicho libro, entonces tiene que aparecer su nombre en dicha copia. Tú no puedes tomar el libro, reescribirlo, compartirlo, revenderlo, si no aparece allí el nombre de Garrett Halfacree. Existe también la reserva no comercial. Con este derecho de no comercial lo que estamos estipulando es que si, por ejemplo, el libro de Raspberry Pi Beginner's Guide, si tiene este símbolo, significa que tú puedes hacer copias del libro, pero no puedes vender dichas copias. Es decir, yo le saco copias al libro, pero si yo estuviese en la escuela vendiendo las copias del mismo, yo estaría incurriendo en un acto de piratería. No es así si yo, por ejemplo, estoy dando clases y concedo gratuitamente a mis alumnos una copia de este libro, puesto que tiene derechos no comerciales. Este tercer símbolo que está aquí, con el símbolo de igual, dice, no alcanzo a ver el texto, pero si no mal recuerdo, dice no derivativo. Con las licencias no derivativas de Creative Commons, lo que tú estás señalando es que, digamos, tú puedes escribir un programa, pero se tiene que compartir su contenido tal cual. Es decir, la persona que revise tu código fuente no debe de hacer cambios al mismo al momento de difundir dichas copias. Tal vez cambios para su uso personal, pero no debe de difundir dichos cambios. Entonces tú eres libre de imponer este derecho a tu obra. Y también existe un último símbolo entre los cuatro que podemos ver en esta diapositiva, que se llama Share Alike. Este símbolo a lo que hace referencia es que si tú haces un libro o un programa e incorporas la licencia Creative Commons, entonces el que haga una copia o una modificación de un extra programa y decide difundirlo, tiene que hacerlo bajo la misma licencia que tú, como autor original, lo estás haciendo. Entonces, esto en cierta manera, Creative Commons tiene mucha similitud con los términos del software libre y el de la open source. Sin embargo, pensemos en el software libre más como una filosofía o un idealismo, más que como una metodología. De hecho, es por ello que hay ciertas diferencias entre estos dos conceptos, a pesar de que históricamente la open source surgió después y a raíz de el movimiento de software libre. El movimiento de software libre defiende cuatro derechos muy importantes y, de hecho, en cierta forma estos también son preservados por la open source. Entonces, voy a darles lectura, voy a ampliar aquí el texto para poder leer lo mismo que ustedes. Bueno, yo lo estoy ampliando en mi pantalla. Dice que la libertad cero es la libertad para usar el software, es decir, si yo hago un programa, entonces el usuario puede utilizarlo como lo crea más conveniente. Está la libertad uno, que es la libertad para modificarlo. Si el usuario resulta tener el conocimiento necesario para hacer cambios, no necesariamente de programa, puede ser desde el diseño. Pero bueno, cualquier modificación asociada a un proyecto la puede realizar. Es libre de hacerlo. Asimismo, la libertad dos le concede el derecho de copiar dicha obra para tener copias y, de acuerdo a la libertad tres, poder difundir, distribuir dichas modificaciones. El software libre defiende mucho que se comparta este software y que los cambios que se le hagan, sin importar cuáles, se preserven estas cuatro libertades. Por eso hace mucho énfasis el fundador de dicho movimiento, Richard Stallman, de que un software libre no puede ser compatible con un software propietario. Porque si, por ejemplo, si tú como creador de un programa empiezas a utilizar librerías propietarias, tú estás infringiendo tal vez ciertos derechos de la librería propietaria. O, si tú difundes tu programa por el hecho de que tu programa incluye también librerías propietarias, entonces no podría tu programa enteramente ser utilizado o recompilado por el usuario y, por lo tanto, se pone en riesgo el uso absoluto de las cuatro libertades. Con el open source no hay tanto problema con esto. Porque en el open source, de hecho, existen una gran variedad de licencias existentes, que entre ellas la licencia Apache, la licencia Smith, existe la licencia Musila, si no mal recuerdo. Existen infinidad de licencias, algunas más restrictivas que otras, otras demasiado libres que incluso superan al dominio público en cuanto a conceder derechos a los usuarios. Pero, como la mayoría de dichas licencias, pueden trabajar en conjunto con software propietario. Desde luego, este es el esquema que mejor funcionalidad, que mejor funcionalidad tiene a la hora de que practicamos realmente la informática. Si tú tienes un programa y alguien más, un tercero, con un programa propietario decide utilizar tu programa, dependerá mucho de tu licencia si esta tercera persona está infringiendo o no tus derechos de copia. Si esta tercera persona involucra a software libre en su código, está cometiendo una infracción de copia. Por lo tanto, es un acto de piratería. Si esta persona, en cambio, utiliza un código, digamos, un código licenciado bajo una licencia MIT o una licencia Apache, en este momento no recuerdo puntualmente todas las características de dichas licencias, pero puede que, como dicha licencia tolera la comercialización y la coexistencia con otros programas de código cerrado que puede no revelar al usuario final su funcionamiento, bueno, entonces, esto es permitido. Pasando a la siguiente diapositiva, donde hablamos brevemente de algo muy interesante, que es la respuesta que han tenido los gobiernos respecto a la copia como tal. Muchos gobiernos, al igual que la mayoría de las personas en el público en general, asocian la palabra copia con la palabra piratería, asocian la palabra copia directamente con la palabra robo sin discernir el cuándo sí o cuándo no es un acto de piratería. De allí a que hace algunos años el gobierno de Estados Unidos haya montado un operativo para desmontar un sitio muy conocido internacionalmente llamado MegaOpload.com. En dicho sitio lo que se hacía era subir contenido, subir archivos. Todos los usuarios podíamos subir archivos de video, podíamos subir texto, podíamos subir audio. Sin embargo, muchos de los usuarios hicieron mal uso de dicha plataforma al subir contenido con todos los derechos reservados. De allí a que apareciera este letrero que estamos viendo en la diapositiva y que todos los servidores con los archivos que fueron subidos a dicha plataforma fueron confiscados por el gobierno de Estados Unidos. Otro ejemplo asociado ya más directamente con el software libre y el open source. Bueno, antes de mencionarlo debemos reconocer que hay muchos gobiernos como por ejemplo y más principalmente en Estados Unidos y Europa donde precisamente se ha impulsado el uso de software libre y de open source a nivel de gobierno. Entonces dichas empresas, ya también aquí en nuestro país, ya dichas empresas o dichos gobiernos o dependencias gubernamentales ya tienen estipulado el uso de software libre para cumplir con sus funciones. Aquí en nuestro país, en México, si bien ya se ha hecho uso de software libre en dependencias de gobierno como puede ser el SAT, todavía hay un largo camino por recorrer para que se dé una amplia aceptación como por ejemplo hace pocos años en la Cámara Legislativa del Gobierno del Estado de Jalisco se debatió sobre si el software creado con fondos públicos debía ser licenciado como software libre o de código abierto. Por supuesto en la Cámara Legislativa hubo detractores argumentando erróneamente que el permitir al público copiar un programa sería promover la piratería y sería ahuyentar a la creatividad. Sin embargo, no es así y si no sabes nada sobre el open source y software libre te invito a que investigues al respecto y hagas preguntas. Pues esta es una cumbre y todas tus preguntas son bienvenidas. Entonces, realmente hay que entender a profundidad e investigar lo más posible qué programas podemos sí copiar o no copiar y como desarrolladores de software también debemos investigar en qué proyectos se puede o no abrir un código, compartirlo y hacer variantes. De hecho, esta cumbre te invita a que participes, aprendas cómo leer el código de un programa o las necesidades de diseño de un programa e incorpores tus cambios, hagas tus propuestas de cambios y de esta manera tú puedes participar en el desarrollo del mismo. Creo que ya se nos terminó el tiempo. Muchas gracias por tu atención.